La idea de Grafiantes nace en el taller de artes plásticas y literatura que doy para niños en la Casa de la Cultura de Cárdenas. Empezamos a hacer un trabajo de grabado en plastilina, en yeso, en diversos materiales que pueden manipular los niños. Y salió ahí en ese trabajo con ellos la idea de que ellos hicieran grabados a una serie de poemas míos. Entonces escribí los poemas y ellos fueron haciéndolos grabados de cada poema. Y después que yo ya tenía el material, lo comenté ese material con un amigo que se llama Auldárico Hernández Jerónimo. Él es de lengua chontal, él es bilingüe, habla español y chontal, o Yocotán. Entonces él me dice, oye, ¿por qué este libro no hacemos la traducción al Yocotán? Y entonces yo le dije, oye, pues a mí me encantaría eso, ¿no? Y acercarlo, este material a los niños indígenas de Tabasco. Así nació la idea. Y posteriormente comentando con otro amigo que trabaja en el colegio de posgraduados ahí en Cárdenas. Él me dijo, mira, este, ¿por qué no traemos a los niños para que presenten el libro aquí? Y nosotros, este, le damos las facilidades para que presenten el libro. Auldárico me dio la idea de que un maestro de teatro hiciera, formara un grupo de niños para que los niños en esa presentación leyeran los poemas. Claro. Y así fue. Entonces, este, de ahí nació también la idea de hacer el disco, el CD, para este, para que se anexara al libro. Y ya este, este CD lo patrocinó otra institución, porque el libro es, es un, un, este, un texto que se publicó gracias al apoyo de PACMIC. Entonces, ¿PACMIC qué es? Es el programa de apoyo a comunidades, y este, a comunidades. Sí, sí, sí. Es un municipal y sobre todo.